Vamos a empezar hablando de la semana de la lactancia materna, señores, porque según un estudio, República Dominicana ha quedado como el último país, el último país en lactancia materna y eso es una barbaridad, porque eso es fundamental. Tú que has lactado a Lucía recientemente, yo que tuve la dicha también de entender la importancia y de recibir el apoyo, porque es que se necesita mucho apoyo para poderlo hacer. Pero vamos a tener unas invitadas importantes aquí, porque hay que analizar por qué, por qué en República Dominicana es tan bajo el nivel de lactancia, cuáles son los intereses que se mueven detrás de eso. Y que no es un asunto, ah claro, los intereses, que no es un asunto de las madres necesariamente. Vamos a darle la bienvenida a Irania Peña y a Mayra Medina, quienes están en día de hoy con nosotros. Adelante, bienvenida, buenas noches. Siempre dándole apoyo a esta semana por la importancia que tiene. Para hombres y mujeres, atención, porque así como las madres son las únicas que pueden lactar a sus hijos, el apoyo de su pareja es fundamental. Primordial, buenas noches. El estudio que arrojó este resultado, ¿qué estudio, de qué se trata? Porque lo estuve leyendo hoy en el periódico e incluso leí un post hecho por una persona que tiene un madres conectadas, se llama, que tiene un usuario en Instagram, donde estaba indignada realmente por la posición en que quedó República Dominicana. Mira, realmente esa fue la encuesta que se hizo en el 2014, la última que tenemos en el país. Y la hizo en hogar, donde lamentablemente tenemos, como tú dices, un 4.7% de lactancia exclusiva. Mira, nosotros estamos en un lugar irrisorio. Ocupamos el 30% de las madres que lactan en toda Latinoamérica. Solo nos queda, un poquito por debajo, IT. Pero por supuesto. ¡Qué barbaridad! Entonces, imagínate. ¿A qué se debe? Mira, inciden muchas cosas. Fíjate que ha comenzado con el desarrollo de la mujer, a partir de los años 70, la mujer que se integra al trabajo. Pues ahí comienza entonces ya la industria de las leches a enseñarles a estas madres que realmente ellas se podían ir al trabajo tranquilas porque ellos tenían una leche para dársela a sus bebés. ¿Qué pasa? Ahí comenzaron las madres también, que habían lactado, pero comenzaron a decir que sí, que no tenían leche. Las madres no creen en ellas. Hay poca información. Hay muchos mitos. Sí. Sobre todo los mitos porque te dicen muchas cosas y las madres que no están informadas no lo saben. ¿Cuáles son los principales mitos? O sea, ¿qué aluden ellas? ¿Producto de la ignorancia o la desinformación? Mira, una de las principales. Yo no tengo leche en los senos. Se me secó. Yo no di leche. Yo no di leche. Tengo los senos más pequeños. Porque creen como que estamos hablando como si fuesen por razas. En mi familia nadie dio leche. Uf. Entonces eso no es así. Fíjate que los senos maternos son una fábrica en producir leche que trabaja a las 24 horas del día y tenemos que si a mayor succión del bebé, mayor producción de leche. El seno produce la leche cuando el bebé está mamando. Exactamente. Cuando el bebé está pegado. Es más, no solamente cuando el bebé está pegado, con el solo momento de tú escuchar el llanto de tu bebé, ver la carita de tu bebé. Se producen reflejos. De una vez comienza ese reflejo. Y una vez se acostumbra a una cantidad de horas determinadas a producir la leche, si tú no has llegado y estás llegando a la casa, inmediatamente sale el llanto de la carita. Es el cero, hay que estar. En la época en que yo lactaba, que antes de yo llegar, de repente tenía en la camiseta estos dos círculos mojados. Y yo decía, Dios mío, mi bebé tiene hambre. Ahora, la realidad es que en República Dominicana tenemos, primero, una alta tasa de partos por cesárea, que ya el simple hecho de tener una cesárea dificulta la lactancia, porque la mujer está dolorida, está, bueno, fue sometida a una cirugía. Pero aparte de eso, es el ofrecimiento en los mismos centros hospitalarios de leche de fórmula para los bebés, las mismas enfermeras, el mismo personal médico, ah, no te preocupes, pan, y le ponen un biberón. Esto se viene denunciando hace muchísimo tiempo y, sin embargo, sigue pasando. ¿Por qué sigue pasando? Hay un negocio con las productores de las casas de esta leche y los hospitales públicos. Hay una ley, y es una ley muy dura, que se hizo ya en Latinoamérica. En Latinoamérica ocupamos el octavo país que tiene esa ley, pero hacemos igual que la ley de tránsito. No la cumplimos, no la aplicamos. O sea, la ley es muy dura. Se supone que por receta médica es que debería poder comprar la madre. Y por una causa justificada. Pero aquí no, aquí la compras sin receta médica. En el colmado, donde quieran. En el colmado, donde quieran. De hecho, la leche de fórmula no se puede promocionar. Y no se promociona, no hace publicidad. O sea, la leche que para infantes, para bebés, no se promociona en República Dominicana, y eso es por ley. Pero la distribución, todos sabemos cómo es. Exacto. Pero perdona, algo que tú decías ahorita, y es que la cesárea impide lactar. No es cierto. Bueno, no es que lo impide, pero dificulta. O sea, lo que pasa es que el personal no te ayuda. El personal que te recibe, el pediatra, yo soy pediatra perinatólogo, y te puedo decir que sí, yo ayudo a las madres que recibo. No importa si en un parto es una cesárea, yo coloco al niño. Entonces, claro, siempre y cuando el niño no amenazca con alguna dificultad, lo pongo con su madre. Porque ese primer contacto que tiene esta madre con el bebé, es fundamental. No solamente para tener una buena lactancia materna, María Cela, sino para el resto de su vida. Porque ese bebé que llega al mundo, donde inmediatamente se separa de la madre, se siente abandonado. Y eso lo va a marcar por el resto de su vida. Eso le da seguridad. Le da seguridad. Una pregunta, en el hospital, se supone que la paciente tiene que salir de la maternidad o del hospital privado o de cualquier lugar, sabiendo cómo lactar a su bebé. Es muy difícil al principio, hay que reconocerlo. Para muchas mujeres, no todas tienen un pezón desarrollado. El bebé no encuentra, a veces es muy pequeñito. La madre puede que no tenga la experiencia o la disposición. Puede ser que el seno esté muy cargado y resulta difícil también. Hay que ayudar a la madre en esas primeras horas a que aprenda a conectar su bebé con su pecho para poder lactar. Se supone que ninguna madre debe salir de la maternidad. ¿Están las maternidades dominicanas preparadas con personal? Ustedes que están trabajando en esto hace años, para precisamente ayudar a todas las madres que dan a luz a empezar a lactar a sus hijos. Mira. Muy poco se puede mencionar. Muy poco, muy poco, realmente, porque hay una parte importante y es la voluntad. Cuando no existe voluntad, no se hace nada. Entonces, está el personal, es verdad que alegan y se aducen que hay mucha demanda, mucha gente que muchas maternidades no tienen las condiciones, pero es que nadie se puede escapar sin saberlo, porque tú estás perdiendo un bebé ahí. Vamos a hablar de la ventaja de lactar al bebé, que eso para cerrar es lo que le tiene que quedar a toda mujer que está embarazada en este momento o a toda mujer que tiene un bebé recién nacido. ¿Cuál es la ventaja? A diferencia de darle una leche como las otras que están ahí en el mercado, que se inventaron, se desarrollaron a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres tuvieron que irse a trabajar en toda la fábrica porque los hombres estaban en la guerra. Entonces, en ese momento salió la solución y no estamos diciendo que esas leches sean malas, pero jamás sustituyen la calidad que tienen la leche materna y el contacto que se desarrolla entre madre y hijo. ¿Cuáles son las ventajas en comparación con la otra? Esto es correcto. Como tú dices, no es que la leche de vaca sea mala, sino que es para el becerro. La leche materna es para el ser humano, para los bebés que nacen de nosotros. Entonces, de las ventajas que podemos mencionar, la leche materna es un organismo vivo. Entonces, nos transmite muchísimas defensas a nuestros bebés desde que nacen. El calostro, que es lo primero que le sale a la mujer. Lo primordial, lo primordial es lo único que el bebé necesita, aunque sean pequeñas gotas, porque muchas veces pensamos que con una onza, con media onza no se llena, pero tenemos que recordar que el bebé viene con un estómago pequeño y que somos nosotros que se lo desarrollamos. Y ese calostro tiene todos los anticuerpos de la madre que se los pasa a su hijo para protegerlo del medio ambiente. Esto es correcto. Por eso es un bebecito recién nacido con muchísimas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud dice que esta es la primera vacuna que el bebé debe recibir. La primera vacuna. Y esto es por la cantidad altísima de nutrientes que tu cuerpo viene preparándose para darle a tu bebé en el momento en que nace. Existen también otras ventajas, no solamente para el bebé, sino para la mujer también. A la mujer la ayuda a perder peso más rápido, a contraer el útero mucho más rápido también, a controlar ese sangrado que viene después del parto. O sea, las ventajas no son solamente para el bebé, sino también para la madre. Y ya si no vamos a mayor escala, también para la sociedad y para el mismo padre. No, bueno, y a nivel económico. Y hay que decir también, señores, porque es verdad que son muchas cosas, hay dificultades, hay que reconocerlo. Algunas mujeres tienen problemas para lactar, tienen poca producción en comparación. Hay otras que son vacas de chera. Yo soy un ejemplo. Vamos por eso. Poca producción, ok. No solamente poca producción, como ella mencionaba en el caso de la cesárea, yo di a luz por cesárea, porque mi bebé venía sentado. Entonces, desde el primer momento hubo un obstáculo con el personal médico que venía comentándole a la doctora. Pero yo tenía la disposición de lactar a mi bebé y así lo hice, desde el primer momento. Luego, cuando pasaron los 3, 4 meses... Perdón, aunque tuviesen que llevártelo más veces a la cama, a eso me refiero. Claro, claro. Porque muchas veces las enfermeras lo que quieren es descansar. Y con mis dolores, porque fue terrible mi proceso de la leche. Le meten la botellita de leche y duermen más. Es así. Pero si tú no produces suficiente, pues tendrán que llevarlos cada hora. Exactamente. Pero tú tienes que tener la disposición también. Exactamente. Eso es lo que hace falta. La voluntad de la madre, pero también la disposición del equipo médico, como usted dice, para que informen a esa madre de cómo hacerlo. Porque bien es cierto, no es fácil, pero sí es posible. Por eso existen muchos grupos de apoyo, como ProLactar RD, que ayudan a esa mujer a lograr lo que no le enseñaron en esa clínica. Como no la sacaron de esa clínica, sabiendo cómo lactar, cómo posicionar a su bebé correctamente, para que no se lastime los pezones, todos los procesos que pasan crisis de lactancia, se llaman así. Bueno, y que se sepa también que aún si llegaste al punto en que ya pasó una semana de nacido el niño, ya ha pasado ahora un dos semanas de nacido, tú todavía puedes recuperar la producción de leche. Si te desesperaste al principio y le diste fórmula de leche, todavía tienes la oportunidad de recuperar la lactancia y producir leche. Aunque creas que no, te puedo decir, más produces, te puedo decir que hemos tenido madres que han relactado con dos y tres meses de haberle introducido fórmula al bebé. ¡Qué bien! Como coordinadora, y primero que fui madrina, antes de coordinadora, madrina es aquella madre que ayuda a la mujer a eliminar la fórmula de una manera progresiva, lenta, porque no es de un día para otro, pero sí se puede, y han relactado. Y el último reducto de dificultad es la misma sociedad, en los centros laborales, que no hay un espacio donde la madre pueda lactar a su hijo, la vergüenza que todavía hay, no, Dios mío, esa mujer sacando ese seno en la guagua, o en el carro público, o en la calle, que qué barbaridad todavía queda esa discriminación y queda hacerla sentir avergonzada por el hecho más natural y hermoso que pueda haber en la vida. Por eso ProLactar tiene esta semana, en Galerías 360, una exposición sobre cómo lactar, que no importa dónde sea, cómo sea, cuándo sea, con exposición de 32 fotografías, donde se muestra al natural cómo se puede lactar sin ningún complejo. Estuvimos viendo ahora, mientras estábamos hablando, bellísimas fotografías hermosas. Bueno, pues ya sabes, está la exposición, ¿está? En Galerías 360, el día de hoy precisamente es la inauguración. Ruth Gala es la fotógrafa, hoy se inauguró una rueda de prensa en este mismo instante, ahí estamos viendo hermosísimas fotografías, se han sumado muchas figuras públicas, porque eso también ayuda para concienciar a las mujeres dominicanas. Y beber mucho líquido, porque puede ser que tú no tengas a lo mejor mucha comida, eso no importa, lo que tú tienes que beber, mucha agua, mucho líquido, mucho líquido, mucho líquido, que tu cuerpo solo va a producir esa leche. Bueno, hay que alimentarse también, porque mira, si hay algo que consuma energía es cuidar a un niño pequeño. Hay que alimentarse, pero para lactar lo más importante es la ingesta de líquido, porque mucha gente cree que es comida, es sólido, no es líquido. Pero nunca sobrehidratarse, María Sela. No, tampoco, porque se diluye demasiado. ¿Hasta qué edad, por último, hasta qué edad es recomendable que la madre lacte a su hijo? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que desde el nacimiento hasta los dos años, pero se hace hasta que la madre y el bebé quieran. Claro, porque ya con el paso de tiempo. Si quieres cinco años, como hemos oído nuestras abuelas, las personas de antes. Pero mínimo de manera exclusiva hasta los seis meses. Hasta los seis meses exclusiva. Y hasta los dos años lactarlo ya con alimentación complementaria. Ya, eso sería en la mañana, al mediodía, a la noche, tres veces al día. Pero los niños que llegan a los seis meses están del otro lado. Oye, se evitan muchísimas enfermedades. Así es. Mi bebé tiene 17 meses para 18 y todavía a los lactos. Y una última pregunta. Muchas mujeres con implante de seno, antes de dar a luz. Tuve una comunicadora, que yo fui su madrina, y ella tiene mellizos, que no es fácil, y sobrepasamos la situación. Lo lograron. Lo logramos. Se puede, con un poco más de dificultad, pero se puede. Eso es así, con un poco más de voluntad. Sí se puede. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes por el espacio. Y ojalá que esto cambie, porque todos los años decimos lo mismo. Yo estoy segura que la próxima encuesta que se realice de aquí a un año, dos años, dirá que nuestra situación ha cambiado. No podemos ser los últimos en todo en este bendito país. Esa es la esperanza de nosotros, y por eso existe ProLactar. Bueno, pues ya usted sabe. Bueno, pues ya usted sabe.